Es muy divertido y muy divertido. y me dijo que el estilo que le gusta es una mujer más o menos inocente, de imagen pura y cute, digamos en inglés algo así como adorable pero nombres, nombres así como Kim Tejío ¿Quiere yo quien iré mi yo? ¿Quiere mi yo? ¿Quiere mi yo? Los estamos poniendo... ¿Qué pasó? Kim Tejío Kim Tejío Sonyejin, ¿sí o cono? Ah, la cría Sonyejin Es la mujer ideal para unión Sí, es unión ¿Y vosH mods de Pero bueno, para él las estrellas de la televisión son intocables, les parece muy bonitas, muy atractivas, pero no las siente como propias, ¿verdad? Son inalcanzables, pero ustedes también sienten lo mismo, ¿eh? Son como nosotros, y son estrellas, también sienten esa impotencia de no poder alcanzar a su hilo, ¿no? Sí, una estrella, digamos, muy conocida, que sería su ideal, digamos, su prototipo sería Nicole Kidman, pero hace 20 años atrás, y Olivia Hassett, por ejemplo. Que ahorita ya es mamá Nicole Kidman, es como una estrella. Bueno, a ver, la siguiente pregunta, muchachos, preparen los carteles, preparen, ahí les va. Me considero el más sexy del grupo. Una, dos, tres. Los dos pusieron verdadero, a ver, a ver, a ver. Bueno, en el caso de Unhok, él piensa que personalmente, su apariencia exterior no aparenta ser sexy, ¿no? Pero en el escenario, cuando está bailando, y pone esa pasión, esa fuerza, y empieza a sudar, él parece que, bueno, su imagen se proyecta muy sexy en la pantalla y también en los fans. Bueno, en el caso de Unhok, piensa que el valor del sexy bien, viene de la experiencia que tiene uno, es decir, se cobra con los años. Sí, claro. Y como él se considera mayor, es decir, tiene un año mayor, es un año mayor que los demás, entonces, por ende, es más sexy que los demás. Pero bueno, bueno, que las fans los califiquen. A ver, una mirada sexy hacia las cámaras. No, no, pero también dijo que, bueno, en su mirada, muchos le han dicho que es muy seductora. Ah, a ver, a ver, que lo chequen, que lo chequen las cámaras, a ver, a ver. A ver, chequen ahí, mirada sexy, por favor. Fíjense bien, chicas, si es sexy, si es seductor. Sí, sí, sí. Una, dos, tres. ¿Sí? Una, dos, tres. ¿Cajang sexy en Pujuru? Mirada sexy. Una, dos, tres. Oh, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. No puedo creerlo. Apta para mayores de 18 años, ¿eh? Si están escuchando el programa en la noche, tienen que ver el video, señores, tienen que ver el video, señores, tienen que ver el video. Es sexy, es sexy. No, 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 si es sexy, si es sexy, no, hombre, mañana van a llevar los mensajes en nuestra página, pero bien. Y bueno. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Como grupo, pasamos muchos inconvenientes por ser numerosos. Y relacionado a esto, ¿cuáles son los puntos positivos y negativos? Después le preguntamos. Vamos a ver, señores, contesten. ¿Cajang? 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 일단, 이건 되게 기본적인 건데요. 저희가 예전에 숙소생활을 하는데, 지금 숙소생활 말고, 저는 예전 숙소가 있었어요. 그런데 거기서는 특히 한 숙소에 한 15명 이상이 살았었거든요. 그러다 보니까 화장실이 많이 부족했어요. 화장실이 부족해서 스케줄 끝나고 이제 집에 오면 샤워를 해야 하는데, Pero si alguien se ha quedado en un piso, alguien se ha quedado en una hora. Hubo una época, porque ahora cambiaron de piso, pero antes vivían en un piso 15 personas. Y bueno, al terminar una actuación, las 15 se amontonaban en el baño. Y para tomarse una ducha, había que esperar pero como una hora, ¿no? Sí, así que estaba la cola ahí puesta, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. Así que, realmente. Sí. Y al ser tan numerosos, bueno, después idearon la manera de hacer un concurso entre ellos para ver quién se bañaba antes. Entonces, el que terminaba temprano tenía una especie de ventaja dentro del grupo. Sí. 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 Yo canto y ustedes bailan atrás y ya. Ya está, ya está, señor. Porque hay que tener locura para ser locos y para ponerle esa pasión en el escenario. Yo, 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 denme chance. Yo, 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 yo. Yo tengo que ver con ustedes. Yo tengo que ver con ustedes. Bueno, amigos. Bien. Bueno, así concluimos este interrogatorio de verdadero o falso junto con Ituk y Eun Hyuk de Super Junior. Gracias por la sinceridad con la que nos han respondido. Hacemos una pausa con la canción. Escuchamos, Dórago, eres tú.